Netflix está apostando por nuevos contenidos y sin duda las producciones coreanas ya son de las favoritas, pues tienen mucho éxito en la plataforma, como Estamos Muertos, una de las series de zombies que desde su estreno acaparó la atención y se convirtió en una de las más vistas, pero aunque podría pensarse que la trama es pura ficción, lo que se muestra en los capítulos tiene relación con una historia de la vida real. De acuerdo con el sitio MAD del Comercio de Perú, Estamos Muertos se basó en el libro Nave Nawa Tower School de Yudong que narra los hechos sucedidos en un colegio, en donde un grupo de estudiantes se quedó atrapado ante la inminente invasión zombie. En Estamos Muertos, una rata que portaba el virus muerte a una estudiante, ella comienza a atacar al resto de sus compañeros y un grupo de alumnos se queda atrapado en el colegio sin ayuda de ningún profesor o autoridad educativa. Estos alumnos quedan a su suerte en el colegio que está invadido por zombies y hacen todo lo posible por sobrevivir, los estudiantes tienen que luchar por su subsistencia, además, deben huir de sus amigos convertidos en zombies. Esto distingue a esta ficción de otras de la misma temática, dijo el director de la serie. La historia real que inspiró, Estamos Muertos. Aunque es cierto que no hay registros de un verdadero ataque zombie, esta serie se basó en una tragedia real ocurrida el 16 de abril de 2014 en Corea del Sur, en donde una embarcación que llevaba 476 personas a bordo se hundió. Se sabe que la embarcación llevaba exceso de carga, por lo que en un giro los tripulantes perdieron el control y comenzó a hundirse. A pesar de lo que estaba pasando, se les ordenó a los jóvenes que estaban a bordo que permanecieran en sus camarotes, pero el capitán y gran parte de la tripulación abandonó la embarcación para salvarse. De los 476 pasajeros, 304 murieron. La mayoría de ellos eran jóvenes que fueron dejados a su suerte en la embarcación y esta tragedia fue justamente la que inspiró la serie Estamos Muertos, pues en la historia, el personal de la escuela es evacuado en un helicóptero y dejan atrás a los estudiantes.